Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Le habla María Truza, la CEO de Forme Medical Center, un centro médico dedicado a ustedes, como les digo, nuestro público hispano. Conversaciones de salud con María Truza. Esta semana quiero hablar con ustedes de algo que yo personalmente estoy haciendo sobre un año para mantener mi peso apropiado, el peso que yo siempre he querido mantener. Y el concepto es de no comer por 16 horas, de ayunar por 16 horas. Y suena bastante fuerte, ¿verdad? Pero el truco es que la mayoría de las horas tú estás durmiendo. Y el concepto es que si tú haces eso, yo lo hago todos los días, yo lo he estado haciendo todos los días por un año. Y lo bello de eso es que usted puede comer cuando está en las 8 horas más o menos que usted va a comer lo que usted quiera. No importa lo que usted quiera comer o tomar, no hay que hacer ninguna dieta. Y es algo que trabaja increíblemente. Luego yo le voy a dar información para que ustedes puedan ir en la internet y asegurarse de lo que yo estoy hablando. De nuevo, el concepto es 16 horas que usted no come. Puede tomar, vamos a decir, en la mañana esto de la forma que yo lo hago. Usualmente yo como mi última comida a las 8 de la noche y mi próxima comida la como a las 12 de la tarde. En la mañana me tomo un café con media cucharada de azúcar. Media cucharada. El truco es que si usted toma algo o come algo que vas de este 50 calorías o más, pierde el fasting, como le dicen, el ayuno. Pero después que usted a las 12, yo como lo que yo quiera, lo que se me antoje. También hay que tomar mucha agua con este concepto. Mucha gente lo hace dos o tres veces a la semana. Otras personas lo hacen más frecuente. Yo en realidad para decirte, este, yo he creado esto, una forma de vivir. Siempre lo estoy haciendo así. Mi estómago se ha acostumbrado a este sistema y lo bueno de esto es que si usted hace ejercicio, si añade ejercicio a su día, le va a trabajar todavía mucho más. Mucha gente usa este concepto para perder peso. Se controlan un poquito más la comida que comen diario. Yo no quiero rebajar mucho de peso, pero quiero mantener un peso que es mi peso apropiado de que siempre he soñado. Y gracias a Dios, por un año lo he estado haciendo y mi peso no sube del peso que yo quiero. Y es algo que lo recomendaría, algo que yo he hablado con los doctores. Yo conozco uno de nuestros doctores aquí en el centro que lo está haciendo por años también y cree increíblemente en este concepto de ayunar por 16 horas. Yo espero que la información le guste y si quieren pueden llamarme y preguntarme más del concepto. Pero a la misma vez vamos a poner en Facebook, ayer pusimos una información de lo que yo estoy hablando hoy y vamos a tratar también de poner la información en YouTube para que puedan verlo. Pero si no pueden llamarme. Mi número es el 914-723-4900 y preguntan por María Truza. Cuídense mucho. Encantado de hablar con ustedes. Bye bye.